El lado oscuro de la Virgen de Guadalupe A finales del siglo XIII, Gil Cordero, un pastor de vacas extremeños, se hallaba en la sierra de Guadalupe pastoreando sus vacas. Al percatarse de que le faltaba una, fue a buscarla encontrando la muerte en la ribera del río. Como era costumbre entonces, procedió a marcarle la señal de la cruz en su pecho antes de clavárselo para poder desollarla. En ese mismo momento, se le aparecería la Virgen y ésta le comunicó que se dirigiese al pueblo y comunicara a las autoridades competentes lo visto. El vaquero así lo hizo, pero nadie le creyó. Esa misma noche se le murió un hijo, quien milagrosamente resucitó ante los ojos de las autoridades eclesiásticas cuando iba a ser sepultado. Estas se apresuraron a llegar al lugar de la aparición para acabar donde la vaca se encontraba. Allí apareció una imagen de madera, la cual pasaron directamente a adorar. Aproximadamente 250 años más tarde, en el cerro del Tepeyac, próximo a la destruida Tenochtitlán, se vive una historia similar. Casualmente en el mismo lugar donde los mexicas adoraban a Tonatzin, la diosa de la tierra, el 12 de diciembre de 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, el también vaquero Juan Diego presenció una aparición. Como le había sido dicho, corrió donde el obispo de la diócesis de México, Fray Juan de Sumárraga, para comunicarle la buena nueva, y éste le pidió una prueba. Juan volvió al cerro, y la virgen le ordenó que cortara flores y las envolviera en su manto, para que así se las presentara al obispo. Una vez de vuelta y al liberar las flores en su hallate, apareció impresa la imagen de la virgen. Esta es la representación que se adora desde entonces, y esta es una de las más grandes mentiras de la historia. La historia protagonizada por el indígena Juan Diego y Fray Juan de Sumárraga no es más que una adaptación de las creencias cristianas a la idiosincrasia indígena. Realmente, la imagen que se puede ver en el hallate de Juan Diego fue realizada hasta 25 años más tarde. Se realizó en el taller de Pedro de Gante por un pintor indígena llamado Marco Zipacli o Marco Zipacli Aquino.